Empezamos, ¿qué tenemos por aquí? Empezamos con el poder del maguito, ¿vale? El poder del maguito es un poder que, a mí, en la mayoría de juegos no me gusta nada, pero nada, ¿sabes? En este, en cambio, que tiene varios combos, tiene un poquito de movilidad, tiene para dar un golpe fuerte a los bosses, atraviesa muros y tal, lo voy a poner en... por ahora, igual luego lo bajo a buenas, pero por ahora lo voy a poner en muy buenas. Luego tenemos la bomba, es un poder que para los bosses es god, o sea, contra los bosses la bomba va muy bien. Durante el juego creo que es un poco mediocre, así que vamos a balancear en buenas, ¿vale? Esto es, asumo que es la explosión nuclear, ¿no? Explosión nuclear es 100% situacional. No es un mejor quédate con Kirby, pero tío, ¿sabes? La usas y se acabó, totalmente situacional, ¿vale? Eh, luego tenemos el cuchillito. El cuchillito me gusta bastante para acabar con mini bosses, porque empiezas a spamear para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Creo que hay bastantes mejores para spamear, pero también esta tienes un poquito de invulnerabilidad cuando tiras para adelante, ¿sabes? Tienes el dash ese, eso está bastante guapo. El cuchillito lo voy a poner en buenas, un poquito como la bomba, eh, lo voy a considerar mejor que la bomba, porque tienes la invencibilidad esa, ¿sabes? Y va bastante guay. Este es exactamente igual que la explosión. No, la fiesta es como la explosión, no vale para nada. La usas tres veces, o no, la fiesta también es una vez, es la explosión totalmente, y al chuparla, ¿sabes? Se acabó, totalmente situacional. No es mejor que Kirby solo, en ocasiones puede que sí, ¿sabes? O sea, que sean peor incluso. Eh, luego tenemos el puñito, el luchador. Hostia, es que lo pondría en muy buenas, tío, pero siempre te las vas jugando con él. Lo que pasa es que tiene muchos combos, tiene para arriba, para abajo, tal. Creo que lo voy a poner en buenas igualmente, eh. Pero es que, claro, he puesto este en muy buenas. Creo que lo vamos a dejar así. Es mejor que estas, yo creo que sí, tío. El fueguito. El fueguito es muy buena directamente. No la pongo en increíbles, pero está rozándolo. No la pongo en increíbles porque el hacer la bola de fuego, tío, a veces falla y se hace el tornadito ese de mierda. Te puedes poner en modo Goku, está bastante guapo. Yo creo que es muy buena y hasta la bola de fuego te da invencibilidad, lo cual es la hostia, ¿sabes? Luego tenemos el martillo, tío. El martillo, yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho. A mí me parece tremenda mierda. Le voy a poner situacionales porque a veces te viene bien para romper cosas. Y punto. O sea, no me gusta para nada más. El martillo para mí es el arma que me veo obligado para pillar porque tengo que romper algún bloque, ¿sabes? Y ni siquiera eso, tío. Pero voy a poner mejor quédate con Kirby. Porque hay otras cosas que también... La arena rompe bloques también, por ejemplo, ¿sabes? Y hay alguna otra arma que creo que también rompe bloques. Sí, la piedra, por ejemplo, también rompe bloques, ¿sabes? Entonces, tío, existiendo la arena y si está esto, quédate con la arena o con Kirby normal. Que le den por culo al martillo, tío. Es lo peor. Momento Kirby Superman, tío. Vale, sí que voy a hacer una tier de me, eh. Me hacía falta la tier de me, gente. Ponemos esto aquí, ¿vale? Con esto lo que podemos hacer es bajar esto aquí, ¿vale? Y poner este en buenas. Así me gusta más, la verdad. Esto es meh. Superman, está bastante guapo. Es demasiado vertical, tío. Mola porque tienes mucha invulnerabilidad. Siempre tienes invulnerabilidad. Te meriendas a los bosses, tío. Te pones a tirar hacia arriba y hacia abajo. Si no tuviera el hacia abajo, seguramente lo pondría en situacional. O incluso mejor quédate con Kirby. Pero como tiene el hacia arriba y hacia abajo, tío, lo voy a poner ahí, ¿vale? Está bien y poco más, tío. Ahora toca un momento hielito. El hielito está guapardo. El hielito está guapardo. Vas por ahí congelando todo el mundo. Es una habilidad rápida. Puedes ir por encima. Esta te permitía ir por encima del fuego, quiero recordar. Bueno, la cuestión es que patinas, tío. Está guay, tío. Tiene sus cositas. Te haces ir... Con el cubrirte te haces totalmente invulnerable. Eso ya le da unos puntos grandes. Así que yo creo que en muy buenas está bien. Y ahora tenemos la hoja. La hoja es un completo meh. Me mola que corte cuerdas, ¿no? Que sea como una espada y tal. Pero poco más tiene, tío. Hay un ataque que te deja súper vendido, ¿sabes? Que como que tiras un remolino y te quedas siete años en el sitio y no puedes moverte. Es un poder que a mí no me gusta mucho. El único ataque que me gusta es el de hacia arriba y poco más. Meca, gente. El meca se va directo a increíbles. ¿Creíais que lo iba a poner en god? No. No lo voy a poner en god porque ya nos hemos... Ya hemos visto cuál es el verdadero god aquí. Pero el meca es la polla. El meca, tío, puede hacer básicamente de todo. Excepto romper bloques fuertes como este. Puede hacer básicamente todo, ¿vale? Pero por todo lo demás el meca es increíble. Vuelas rápido, atraviesas paredes, tiras fuego. Cargas el tiro y te lo dejas guardado como si fueras Samus. ¿Sabes? El meca es una puta locura. El meca se merece nueva, tío. No, a mí es mi poder favorito, ¿eh? Es mi poder favorito, pero no lo considero el mejor. Siendo objetivos, tío, aunque sea el poder que más me guste. Y si tuviese que elegir para jugar un solo poder sería siempre el meca. Creo que hay poderes mejores que el meca, ¿vale? Pero está guapardo. Luego tenemos la mierda esta que se va otra vez a situacionales, tío. Porque es que es malo, tío. No me gusta nada. Luego tenemos los pinchos, tío. Los pinchos es un poder que en otros juegos me ha gustado bastante. En este juego no me gusta. No me gusta, tío. Lo único que me gusta es que tiras hacia delante. ¿Sabes? Es como la rueda del Nightmare in Dreamland. Tiras hacia delante y giras y tal. Lo voy a poner en situacional, tío. Ni siquiera en me. O sea, ni siquiera va en me. ¿Te sirve para algo? Te sirve en dos mapas, creo yo, tío. En el resto de mapas mejor pilla otra cosa, tío. Te pegas a la pared. ¡Guau! ¡Nice! Buen poder. No sirve para nada más, tío. No puedes atacar de lejos. Sí que tienes un poquito de invencibilidad durante algún rato. Pero es que, tío, yo no lo voy a quedar con Kirby porque, mira. El Ninja, el Otaku, sí que es me. Me jode porque me mola mucho el diseño. Y es Otaku, tío. ¿Qué más podemos pedirle al Ninja? Me gusta mucho la bomba de humo que tiene. De hecho, lo voy a poner por delante de todos estos. El Ninja es divertido. No es muy bueno, pero es divertido. Le han dado unos suriques que apenas quitan vida. Tiene el corte. El corte sí que está guapo. El corte Otaku está guapo. El que tenga un poquito de invencibilidad también mola. Pero en general es bastante me, la verdad. Tenemos ahora el Paragüitas. El Paragüitas, tío, se han hecho muchos memes del Paraguas. Pero el Paraguas es muy bueno, tío. El Paraguas quita mucha vida. Te hace invulnerable a lo que te caiga de la cabeza. Tienes la invulnerabilidad del Dash, ¿vale? Que todo lo que tenga Dash me parece ya de primera es bastante buena. No lo puedo poner aquí mejor que date con Kirby. A mí el Paraguayitas me mola bastante. Pegas sin tener que pegar. Quiero decir, esta es de las pocas habilidades que golpea mientras, por ejemplo, estás volando. Mientras vuelas, golpeas, tío, con el Paragüitas. ¿Sabes? Yo creo que es de mejor que... Mira, vamos a poner... Vamos a ordenarlo así. Pim. Pam. Pam. Así lo voy a ordenar. Ahora toca la arena, gente. La arena es, sin duda alguna, el mejor poder del juego. La arena está rota. Tiene invencibilidad. Tiene invencibilidad durante el salto. Tiene un Dash que te hace invencible. Quita un montón de DPS. Tiene un ataque que rompe bloques y que quita también un montón de vida. Ataca a la distancia. O sea, la arena... Le dijeron, oye, ¿qué quieres que tenga la arena? Y los desarrolladores dijeron... Los jefes dijeron, sí. Sí, ponle cosas. ¿Qué cosas quieres? Sí, sí, ponle. Tú ponle. Y le pusieron todas las cosas. O sea, la arena es una puta locura. Dormir. A ver, por los memes. God. God. Dormir es el mejor poder, tío. Dormir es inigualable, tío. En la arena es una mierda. Al lado de dormir vamos a poner todas las cosas aquí abajo, tío. Esta es mi tier list, gente. Está fina, ¿no? Yo creo que está bien, la verdad. Vamos a darla por correcta siempre, ¿vale? La miniatura. No, está la... Es eso, ¿no? ¿Qué le vamos a decir, tío? Es la de dormir. ¿Vale? Vale para lo que vale. Para nada. De hecho, es el antipoder. Dormir ZZ o God. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerla bien, gente. Vamos a hacerla bien, ¿vale? Volvemos con cosas brutales. La electricidad. La electricidad es increíble. La electricidad junto al paraguas son las únicas habilidades que pueden golpear mientras estás flotando. Pero es que luego la vida que quita el de la electricidad es muchísima. Tiene mucho DPS. Puedes golpear mientras te cubres, ¿vale? Porque así como con la piedra te cubres o con el hierro te cubres y a los otros no les pasa nada, tú te puedes cubrir con este y agitando puedes quitar vida. Es muy bueno, tío. No tiene muchas combinaciones ni tiene mucho tal. Simplemente por agitar y golpear es muy bueno. Luego tenemos la lanza. La lanza tiene cosas que me gustan, pero es un poco ortopédica, tío, de usar. Lo voy a poner en buenas. O sea, lo del helicóptero está muy guapo. Lanzar varias lanzas quita mucha vida. Atraviesa esas paredes con el tal. Sobre todo por lo del helicóptero. Pero es muy ortopédica, tío. Es como muy estática. Te quedas en el sitio cada vez que vas a golpear y tal. Entonces solo por lo del helicóptero lo voy a poner en buenas, ¿vale? Ahora toca la piedra, gente. A chuparla, tío. La voy a poner por detrás del de dormir, ¿vale? Porque la piedra es la cosa más aburrida que tiene este juego, tío. Solo van en dos mapas, pero es que hasta en esos dos mapas, tío, podrías hacer lo mismo. Con el hielo o con la arena o con cualquier personaje cubriéndote, tío, y te lo podrías pasar. O sea, es horrible esta mierda. Es que no tiene cosas. Ni combos ni nada. Te haces piedra. ¡Wow! Divertido. Tenemos la espada, tío. La espada se va a ir a muy buenas. La espada se va a ir a muy buenas solo por un motivo. Es muy rápida. Diría que de los poderes que atacas en el aire es el más rápido, ¿sabes? Es la hostia. Saltas, chuchuch. Saltas, chuchuch. Haces la ruedita todo el rato y se acabó. Tienes la invencibilidad cuando haces el ataque hacia adelante y la invencibilidad cuando haces el ataque hacia arriba y hacia abajo. La espada está god. Y está hecha para que esté buena, ¿sabes? La espada está hecha para eso. Luego tenemos el tornado. Lo pondría en muy buenas, tío, pero lo voy a poner en buena porque quita muy poca vida. Y como que pierdes bastante el control de tu Kirby, ¿sabes? Se te queda ahí un poco pocho. Puedes acabar el tornado y estar dentro de un enemigo. Para volar es horrible. Tiene poquitas combinaciones y tal. Yo creo que en buenas está bien. Luego tenemos el agua. El agua, tío. El agua es que lo tengo que poner muy buenas, creo. No me gusta mucho el poder del agua que conste, ¿vale? Pero creo que el ataque surfe es muy bueno. El ataque de tirar el arco iris quita mucha vida. Puedes andar sobre el agua. O sea, no. En el agua tienes más daño. Puedes surfear el agua también. Yo qué sé. Puedes estar spameando ataque hacia arriba. Que eso es muy útil siempre en todos los estos. Yo creo que el del agua está bastante fuerte. Y no me gusta usarlo, ¿eh? Si tuviese que elegir, yo elegiría no usarlo. O sea, elegiría antes cualquiera de estos. O cualquiera de estos que el agua. Pero es que el surf creo que es el ataque hacia adelante. Con más invulnerabilidad más larga de todo el juego. Y eso es muy bueno. Luego tenemos el látigo. Que lo voy a poner directamente en situacional. No me gusta, tío. Me parece una mierda de poder. El ataque de arriba abajo está chulo. Es lo único chulo que tiene el látigo. Todo lo demás me parece una mierda. El ataque hacia adelante es una mierda. El poder coger cosas a través de la pared es como... ¡Wow! Está a través de la pared porque has puesto una pared delante, ¿sabes? Entonces, lo único que tiene gracioso es que tiene un gorrito. ¿Sabes? Y luego tenemos el pájaro, tío. El pájaro está gracioso porque tiene ataques poderosos, tío. Y bastante invulnerabilidad. Pero, tío, siento que cada vez que lo he pillado era una mierda. Porque con el pájaro estás volando todo el rato. Y lo que haces es lanzar plumas. Que dices, bueno, está bien. Pero es que no hace más, tío. ¿Sabes? El ataque ese que vuela... Ni siquiera lo puedes controlar bien, tío. Porque vuela rarísimo. Hacia abajo igual, tío. Entonces lo vamos a poner en me. La espada aquí. Y el hielo aquí. Y el agua por delante del fuego también. ¿Sabes? Toda esta tier list son como los más balanceados. En muy buenas y buenas están los más balanceados. Aquí están los que están rotos y que no deberían existir o deberían estar menos fuertes. Y aquí están los que un pequeño buffito no les iría mal. Aquí están los que puedes quitar del juego y no pasaría nada. Bueno, la verdad es que estas dos últimas tiers son las que podrías quitar del juego. Y yo creo que no habría mucha gente que llorase, la verdad. ¿Qué os parece, gente? ¿Cómo la veis? Yo la veo fina. Es que yo creo que estos tres son indiscutibles. Son demasiado buenos. Aquí sí que puedes debatir uno más para arriba, para abajo y tal. Estas tres son las más debatibles. Estas tres son las que más me interesa qué cambios haríais. Yo creo que esto no puede discutirlo, tío. Y esto es una mierda también. Sí que es verdad que puede haber gente... Pues también el martillo me parece el mejor poder. Sí es verdad que el martillo tiene un... Mira, voy a subir el martillo aquí. Porque el martillo tiene una cosa que es el mismo ataque que tiene la espada cuando salta. Y es lo único bueno que tiene. Pero eso bueno es bueno. ¿Sabes? Sí que estoy seguro que hay alguien que pondría el martillo aquí y tal. Pero yo no, tío. No puedo con el martillo. Me parece una mierda. Pues ya no. Esta es mi tía, Liz, gente. Tengo razón en todo. Como siempre, gente. Siempre os lo digo y no me hacéis caso. Es que de verdad, ¿eh? Si siempre lo digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!